Buena, 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 bienvenidos de nuevo a nuevo vídeo de Keith Rambo Y seguimos con... Maldita sea, por si no tuviéramos bastante con los nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio Artyom, busca los cuerpos, yo veré como podemos salir de aquí Vale, bienvenidos a una nueva parte Por autor de Keith Rambo, de... ¡Ahhh! ¡No me dejaré hablar! ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Aquí hay muertos, bueno, vale... What the fuck, what the fuck Es como un déjà vu, ¿no? ¡Hostia, que cague, hostia! Bueno, bienvenidos a una nueva parte, a ver si lo digo ya, de Método 23 Y vamos a continuar Aquí hay muchos muertos Me cago en la leche puta ¿Qué pasa? Vale, muy bien, pero... Joder ¿Qué pasa? Venga Vergita buena Te lo prometo, cariño Volveré para lubricarte y darte una nueva manera de pintura Vale, vale Vale, vale ¡Venga, gran puerta! Te oigo Me estás llamando Joder Joder What the fuck ¿Qué? Sí, sí, sí Siempre, siempre ¡Ah! ¡Ah, sí! Ahora soy feliz Tus canciones me llenan de dicha Canta Canta solo para mí ¿Qué? A ver, ¿qué cojones está pasando? Esto es como la segunda parte Que había un vídeo sin sentido alguno ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué es esto? ¡Wow! Es una alienígena Clásico de toda vida What the fuck ¿Qué? Me lo más que he cogido la munición ¿Qué demonios me ha pasado? ¿Artyom? ¿Has oído las canciones? No se lo desearía ni a mi peor enemigo Bueno, vámonos, tío Sabes Eres más duro de lo que parece Venga, sigamos Falta poco para ti Sería una pena Sería una pena que nos devoraran ahora Joder Oh, sí ¡Hueve! 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 Bueno Hemos eso Bien algo Joder Vale A ver No te vayas Bobor What the fuck Oh, Dios mío Que la ha cagado Oh, Dios mío Que la ha cagado Aquí está el mercado Tranquilo El tío Burgon Sabe cómo entrar Mierda, la ha cagado Eso no he cogido la munición Me cago en la leche ¡Ah! Mierda Eh, vosotros Abrí No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano A ver ¿Qué coño? No tiene sentido alguna Vale, pero Y... ¿Qué? No, 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 no Ah, vale, puedo pasar Es que la última vez O sea, por la profundidad Que me moría sin motivo de alguno Oh, oh, oh Y te derrites Aquí no me pasa nada Soy un machote Por supuesto Joder No me asustéis con eso A ver Ahí No, 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 no Todo, todo Recoger siempre todo ¿Qué es esto? Vale, por si acaso Vale, vamos Vámonos mejor ya Que esto no hay quien Entienda Y esto no se puede abrir No se puede abrir Entonces Vale, que alguien me diga Ah, vale Que está aquí a lo mejor Peña, tíos Vamos A lo mejor el agujero de la alcantarilla Sería No, ven Vamos a ver Entonces ¿Dónde coño hay que ir? Entonces No, no, no No, no Sé que estoy perdiendo Mucho tiempo Pero Vale 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 Bueno, bueno Ala No sé por qué Ah Por Dios No Y aquí está el mercado Tranquilo El tío Bourbon Sabe cómo entrar Ya, pero Yo no No sé, tío Vale, a ver Aquí había un cadáver Vamos a ver No Vale, entonces Vámonos No sé A ver A lo mejor habrá un sitio Que no haya echado un vistazo Bien del todo Pero vamos Esto realmente No debía de cambiar Es que no sé Yo es que no lo comprendo Yo no lo comprendo Vamos a ver No A ver Aquí no puedo pasar No, no me deja pasar Fíjate Vale Yuppie Aquí, ¿no? Todos felices No sé A algún modo habrá ¿Ves? No, no Nada, nada Es que nada ¿Quién? Bravo Metro 23 A ver Muy bien Vale Ok A ver si puedo subir O lo que sea Ok Creo que ya no me dejo subir más Ah, vale Ya está Coño No lo veía Hostia Joder, que perdía de tiempo Además de que no me veo Muy bien Bueno, por fin Ahora ya sé dónde ir No, tío No, no Pero vamos a ver ¿Qué estás haciendo? ¿Qué jugabilidad de escalera Más mala? Te voy a decir Un poco lo peor que la de Half-Life Chaval Chaval Joder No, o sea Claro Esto Esto Aquí ya cuando era cagado Vale Perdonad por esos minutos Aunque La verdad es que Yo no pensaba que había una escalera Y pegada Yo pensaba que era ahí Metal Como Como esta parte Así destrozado La verdad Pero no Es que si no hay sordos Nos van a devorar Mierda Ahora Vamos, venga ¿Qué? Ahí está el tío Vamos, venga Sí Vamos Vale Vale Vale, a ver ¡Ey! ¡Ey! ¡Coño! Vale ¡Coño! ¡Abre la puerta, puerta ya! ¿Qué pasa? A ver Es un poco lento La lentitud de Disparo A ver A ver si apunto bien Vale ¡Ole! ¡Muy bien, chicos! No, no Creo que no les doy daño Venga, toma por culo ¡Ay, súper ético! ¡Ja! ¡Ah! ¡No tengo munición! Eso por no recargar Eso por no acordar Eso por Por no hacer nada No bailes No bailes No me mates ¡Ey! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, este está muerto! ¡Ah! ¡Eh, vosotros! ¡Dejaosme! ¿A qué te disparo? ¡Haz lo que dice! ¡Estos tipos no se andan con bromas! ¡No doy crédito a ti! ¡Burbos, viejo amigo! ¡Eres tú! ¿Y yo que había perdido la esperanza de volver a verte? ¡Simon! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Maldita sea! ¡Menuda cagada! ¡Ey, Mikalevich! ¡Qué coincidencia venía a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la vajilla de porcelana! ¡Burbos ha venido a vernos! ¡No vayas a escaparte, Burbos! ¡Tenemos un trabajito pendiente! ¡Después estaremos contigo! ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? ¡Sí, sí! ¿Seguro? ¡Yo puedo ayudarte a recordar! ¿Me explico? ¡Perfectamente! ¡Vamos, tío! ¡Que vamos! ¡Un buen comienzo! ¡Vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eh! ¡Vale, vale! Es porque cagamos bien Yo pensaba que se había petado el juego Jamás había visto un mercado así Podías encontrar de todo Pero Burbon debía dinero a los centinelas de Hansa Y tenía prisa por marcharse ¡Muy bien! ¡Enfuntad las armas! ¡Ahora! ¿Quiénes sois? ¡Salid donde os pueda ver! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No me jodas! ¡Es Burbon! ¡Eh, muchachos! ¡Será mejor registrarlos! ¡Dime, viejo borracho! ¿Qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe Seguro que podemos entendernos Por supuesto ¡Charlamos un rato! Y vosotros ¡Vigilad a este! ¡Hola, tío! ¡No te muevas! ¡Estate quieto! ¡Te lo digo así! ¡Que no quiero! ¡Vale! ¡Ahora me paro! ¡Vale! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ahora hay que esperar, ¿no? ¡Bueno, pues vamos ya! ¡Movamos el culo! ¡A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía! ¡Eh! ¡Cuidado por el cito! ¡Eh! ¡Qué! ¡Estamos en un aprieto! ¡Pero lo viste! ¡No puedo pagar a los delvavos! ¡Pero ahora sabremos suerte si nos ponen a cargar mierda de porfidad! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vamos a explorar un poco! ¡Vamos a coger mierda! ¡Vale! ¡No sé por qué hay balas aquí! ¡Es como dejar el dinero igualmente! ¡Es que todavía no lo comprendo! ¡Genial! ¡No podemos ir! ¡No podemos ir a qué! ¡Y te has petado! ¡Me cago! ¡Ir a la tienda de armas y compartir filtros! Bueno, vale Ok Eh, ¿cómo se ha quitado esto? Ahora Vale, aquí hay algo... Posibilidad especial ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! Esto no se puede abrir, vale ¡Hola, niño! ¡Mierda! ¡Y no dibujes cosas! ¡A ver! ¡Tatatatá! ¡Tatatatá! En San Petersburgo debería haber supervivientes ¿Verdad? ¿Algunas estaciones de... ¿Por qué no vamos más abajo que las puestas? ¡Sí, me he quedado con ella cuando acabe el torno! ¡Pero si me aprovechaba! ¡Pero si te atreves el cielo! ¡Cabrón! ¡Pero si te atreves el placer! ¡No puedo! ¡En serio! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Muestra situación! ¡Cutre! ¡Algo devoró al ataque de su equipo! ¡Solo encontrados! ¡Aunque hay algo que me da mala espina! ¡En serio! ¡No puedo pasar! ¡Vale! 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 ¡Pero por seguridad instalaron aquellas barreras de hierro! ¡Vale! ¡No quiero imaginar lo que la radiación provocó allí! ¡Vale! 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 ¡Aquí no tienes nada que hacer! ¡La salida está cerrada! ¡Circula! ¡Vale! ¡En eso sí que puedo saber que a lo mejor no puedo pasar! ¡Es que los otros no dicen nada! ¡Vale! ¡Eh! ¡Tito-ti! ¡Vale! ¡Cojo esto un poco! ¡No! ¡No puedo coger! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Aquí no puedo coger! ¡Hola! ¡Vale! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada! ¡Han venido por estupe! ¡Vengo en cantidad! ¡Todas las bebidas! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tia! ¡Oh! ¡Borra! ¡No se ve! ¡Hola tío! ¡Hola! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero ya! ¡Y le diré a mi madre que te ha ofrecido! ¡A ver! ¡Vale! ¡Sero! Prácticamente creo que este vídeo va a ser un poco de paseo, ¿no? ¡Muy caro para mí! ¡Muy caro para mí! ¡Diga! ¡Muy caro para mí! ¡Muy caro para mí! Vale, 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 vamos a ver, prácticamente, eh, que utilizo normalmente, bueno, la meteadora, es que realmente utilizo la meteadora, más propia cosa Eh, a ver, el dinero, eh, a ver, por 16, y esto que es, eh, será para las manos, ¿no? Y esto será el cartucho, voy a comprar un poquito esto, venga Con esto ya me vale, yo que sé, eh, un poco de esto, y ya está, hala De nada Esto no te puedo probar, chicos, nada más Ah, vale, esto, esto no, no Muy bien, eh, no está mal el comercio, no está mal ¿Y esto qué coño? Una ganada de mano con espoleta, depolarizada y clavos del exterior Dios, ¿qué es esto, tío? Dinamita, un puñal, eh, mola Eh, sí, quiero coger esto Vale, ya Y, eh, venga, esto Ya está, hala Es solamente cuestión de pruebas, chicos A ver A ver Claro, no puedo utilizar, no puedo llevar armas Mientras estoy aquí Vale, mola Aunque sea lo peor en el solucionario y las cosas, están bien los detalles La verdad El pasaje solo es accesible para los residentes y los trabajadores de la zona Pues ya hemos terminado, ¿no? De describir la situación de exposición, ¿vale? El mercado, seguir a Bourbon ¿Y dónde está Bourbon? Mierda A ver Eh, mamá, compramos una gata No, Kate, ya compré una la semana pasada Por favor, mamá Vamos a ver Cuño, un shit A ver Tío, esto, ah Vale Sí Vamos Subida a superficie de Bourbon Ahora puedo pasar, hostia Hola Este es el avaricioso, ¿no? Mierda Es un placer hacer negocios contigo Vale, vale Era broma Responda, por favor ¿Ah? Atención La barrera se abre Seguro, comandante A vuestro puesto Coño, es el espía Mierda ¿Cómo te va, tío? No, 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 no Hay que disparar Vamos Lo malo es que no hay fuego, amigo No está mal, así que se me paran ya las cosas Está guapo Bueno, todo parece tranquilo Parece despejado Sí Vamos Vamos a ver Vale, se caga partida Vamos unos cinco minutos Venga, más Así un poquito más Y ya está Cuando salimos a lo que quedaba de Moscú Uy, se va a petar el juego Bueno, pues Yo deseo lo más posible Que no se pete el juego Vale, hay que poner la máscara Vale, aquí hay, tíos Ahora abre bien los ojos Muy bien Ya tenemos suficiente No está mal a mitad de la Me gusta bastante Y aquí tenemos a un simpático ciudadano Ya lo sé Stalkers Esos chiflados salen a la superficie casi cada día En busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren Son saqueadores, ¿no? A veces aparecen congelados Como si fueran muñecos de nieve con arapos Vaya Mira por todos los rincones Aquí podría haber otro alito A veces se construyen escondrijos en la superficie Por si acaso Procura buscar bien por ahí Para que no se nos acaben los filtros Ni la munición Vale Menos mal que comprar lo de oxígeno ¿Qué tenemos aquí? Ah, un filtro Seguro que nos viene bien Eh Más munición Estupendo He visto algo brillar Gracias, amigo ¿Será mi imaginación? No, esto no voy a abrir Todavía No puedo Creo que no hay nada No sé Listo Vamos No, espera Que nunca se sabe Vale ¿Qué? Hostia Hostia, coño Oh, Dios Que cague Hostia Hostia Y el hombre Claro No tiene ni puta idea De lo que me podría haber pasado ¿Sabes? Que cague Que cague Tíos Que cague Joder Vale Vale ¿Qué haces tú ahí? Esos eran flechas, ¿no? Lo que hemos cogido Vago, sí Pero te haría observar Vale Son así, ¿no? Aquí, te pego un tiro Vale Buen chico Vale Creo que ya hemos cogido todo Vale, se peta de nuevo ¿Qué augunas de chi puta? Vale Muy bien A ver Tío raro, ven aquí Vamos ya Jugamos un poquillo nada más y ya está ¡Abre! Vale Y espero que haya un amigo mío Después para ir a Polis Bueno ¿Qué? Vámonos pues Escóndete chico ¿Por qué? ¡Coño se! ¡Cómo moda la frase! ¡Sí señor! ¡Mola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya? Vale Vamos Quiero pasear aquí Por si hay algo Venga, me va a ir acá Bueno, al menos cogemos cosas Es lo importante Vale Vale ¿Para qué? Si no Alguna función habrá Voy a aprovechar de matarlo un poquillo ¡Coño! Vale Vale Vamos a donde el tío Mejor Así que venga Tito, tito, titi Creo que me... Creo que he visto la sombra de un demonio Y yo solo Y yo solo porque soy El mejor Tío El tío más loco De la historia ¿Por qué? Por supuesto, tío Soy... Vamos Bueno, me he perdido Me he perdido Pero... Creo que aquí ya mejor os dejo Chicos Espero que os haya gustado Mucho Bueno Hemos quedado con un final Muy perdido Como la serie de perdidos Es una nueva temporada Y hasta... Otro andén De metro